Hola a todos, ¿qué tal? Pues aquí estoy de nuevo con otra completa semanal y voy a ir rapideo porque tengo a Nico dormido, que está a punto de despertarse, de hecho ya se ha despertado una de las veces de estar fin a lo mejor una pesadilla o algo, mirad que pinta tengo, todavía ni siquiera me he cambiado después de haber entrenado y no he sacado ni la compra, o sea que va a ir saliendo conforme vaya sacando y os voy enseñando, ¿vale? Así tal cual. A lo loco. Bueno, mirad, os voy a enseñar pedazo de lista nueve. A ver, el precio, 69,3. Vale, y os voy enseñando poquito a poco. Tiritas de pollo, me encantan. Hay dos tipos, la tele natural y estas, que son como adobaditas y al horno. Estas me enchiflan y están súper bien de composición. Así que para las pizzas, para hacer ensaladas de pollo, para todo eso, son súper recomendables. A mí me encantan, os las recomiendo un montón. Jamón de Trevele, mi favorito, sin conservantes, sin nada, solo jamón y sal, súper top. Tofu. El tofu me gustó un montón con brócoli. Esta semana no tengo brócoli, se me terminó la semana pasada, pero bueno, muchas veces a lo mejor lo hago con seta y un pulido de huevo así revuelto, o hago una sopa de miso, que también están muy ricas, así en estilo oriental, no sé. Yo me inventaría algo para ir consumiéndolo. Edamame. Esto sí que me gustó, lo descubrí hace ya un montón de tiempo en un restaurante japonés y desde que lo pusieron en el mercadona soy fiel compradora de la edamame. Me encanta, simplemente tenías que coger, echar una cazuela con sal y nada, dejarlo hervir no sé cuánto tiempo. Voy a ponerlo aquí, tres o cinco minutos y esto está buenísimo y además yo me lo como como si fueran pipas, vaya, empiezas a abrirla, abrirla y es que te las comes todas. Me gustan un montón y además son súper sanas y saciantes. Así que, muy bueno. Medallones de merluza, cecina, ahumada, esto me gusta muchísimo. No lo consumo de normal, pero bueno, de vez en cuando suelo comprarlo y está muy bien. hamburguesas de salmón y merluza. Estas también están muy bien de ingrediente y nada, pues así como para variar un poco de la dieta, está genial. La verdad es que está muy rica, muy rica, muy rica, tiene un muy buen sabor y se nota que tiene salmón y que están, que están buenas. Bueno, aquí llegó la luz de la bolsa ecológica. Aquí vemos naranjas. Bueno, para quien no lo sepa, lo expliqué en el anterior vídeo de la compra, pero por si acaso no lo sabéis, de todas formas os dejaré por ahí el link al vídeo, que son unas bolsas que compré en Amazon, que viene un pack de 12 y yo es con lo que estoy haciendo ya últimamente la compra, tanto en la frutería como en el mercado, como en cualquier sitio. La uso a modo de bolsa de plástico, como es utilizable, pues así me respetan un poquito más el medio ambiente, que buena falta hace. Y la verdad es que son súper fuertes, miren, son súper fuertes y aguantan un montón de peso, está muy bien porque tienen un cordelito por aquí y bueno, pues me gustan un montón. De todas formas tenéis una mini revisión en el vídeo anterior, ¿vale? Que os lo dejo por ahí. Manzana Fuji, mi favorita. Ni las verdes, ni las golden, ni las rojas normales, las Fuji, me encantan. Esa y otra variedad que muchas veces también ponen en el mercado, una que es un nombre rarísimo, no recuerdo cuál es ahora, pero están súper ricas. A ver si me acuerdo y os lo digo. Ya me acuerdo. Braeburn o algo así, creo que se escribe. Yo creo que son alemanas o algo. Están buenísimas. Esa, la Braeburn, esta. Y la Fuji, rica rica. Contramulo, sin piel. Voy a hacer alguna sopita o algo de pollo. Yogures griegos naturales. Estos son para Nikko, que les flipan, me encantan. Naturales, naturales, sin azúcar y sin nada. Yo se lo he hecho, a lo mejor, le he hecho alguna pieza de fruta, se la pico y se lo va comiendo así en un bol y le encantan estos yogures. Rodaza de resco cocido. Esto es como si fuera pulpo, pero en versión barata. Y está muy bueno. En el bol y le cocido simplemente puede ser hecho suacito, pimiento de la vera y un poco más y está súper bien. Yo lo uso mucho para la cena. Salteado de setas cultivadas. Esto está buenísimo. El revuelto de salteado de setas me chifla, me chifla, me chifla. A ver si un día lo enseño cómo lo hago porque está de verdad. Y es que estas setas en concreto son las buenas, las congeladas más que las naturales. Fíjate porque, no sé, será la variedad que trae, pero es que está buenísimo. Yo creo que es por el sitake. A mí la seta de variedad sitake me gusta mucho porque tiene mucho sabor. Es la típica que tú ponés en los restaurantes chinos y además es súper sana. Tiene muchas propiedades. No sé, a mí me gusta muchísimo. Es que tiene muchísima variedad. No sé. Un día lo voy a hacer, seguro que os gusta. Judías planas, verdes. Un bote de pepinillo de vinagre hecho, me chifla, me chifla. Y mientras estoy haciendo la cena, si me aprieta un poquillo de hambre, empieza a coger pepinillo, pepinillo, pepinillo. Y como es queso de agua, pues me calma un montón. Queso fresco batido, desnatado. Claras de huevo. Esto lo uso para multitud de cosas. Para muchísimas, para la gacha de avena, para las tortitas del desayuno, para añadirle más proteína a las tortillas de huevo. Yo qué sé, para muchísimas cosas. Súper versátil. Todas las semanas compro una botella. Gelatina de limón. Esto es nuestro capricho de la semana. La semana anterior la compré y esta semana la he vuelto a comprar, pero porque es que, no sé, es terminar de cenar y te comes esto y es como que ya te quedas como más tranquilo. Que esto no deja de ser un procesado, no muy sano. Pero, para de vez en cuando, la verdad es que está muy bien. No sé, como para quitarte el gusanito. De vez en cuando hay que darse un capricho, ¿no? Digo yo. Tomate pelado troceado, leche fresca entera, para Nico, pimientos en tiras, condimentados. Esto lo uso para todo. A mí me gustan mucho las piezas queseras que yo hago con pimientos. Están buenísimas. Para las ensaladas también lo uso. No sé, para hacer alguna salsa de algún sofrito en plan para el pescado o para el pollo, la carne o lo que sea, le pongo pimiento. No sé, me gustan mucho. A mí me gustan mucho. De siempre, pero vamos, crudo, asado, de todas las maneras. Verde, rojo. Los pimientos me chiflan. Un brick de caldo de pollo bajo en sal. Y un pack de estos de caldo de pescado. Esto es la primera vez que lo compro. Pero no tengo ni idea de cómo estará. No está mal de valores. Sí que tiene azúcar, pero lo tiene muy... Al final de todo, prácticamente. Y no sé. Digo, bueno, para probarlo. A ver qué tal. Si me gusta, pues lo volveré a comprar. Y si no, pues nada. Pues no lo compro. Sigo. Esta embajada de precio está en divias. Llega muchísimo tiempo sin comer en divias. Y para de vez en cuando, no sé, está una amarguilla, la verdad. No es una cosa que me encante. Pero recuerdo que había... Lo que pasa es que no tengo. Mi suegra creo que hace una receta con... Con salsa de roquefort o algo así, y me gustaba. No sé, no tengo ni nada, ni nada de eso. Pero bueno, no sé. A lo mejor le he hecho queso por encima. Así en modo barquita con... Con carne. Bueno, es todo. Es muy versátil. Yo siempre me invento cualquier cosa. Mira, mozzarella para pizza. Pasta de lenteja roja. Esto es muy buena opción para incluirlo en la dieta porque no deja de ser un algumbre y tiene, pues, menos índice de dulce único que una pasta normal refinada. Y aparte, pues, tiene más propiedad nutritiva. No sé. A mí me gusta mucho. Yo la hago como en la pasta normal. Y el sabor está muy bueno. Y a mi niño le encanta. La verdad es que le gusta muy bien. Y también he comprado macarrones de estos de trigo sapacente. Como lo hago, como cualquier pasta normal. Lo único, pues, eso es que tiene más propiedades. No tienen gluten. Es un plus que a mí me da igual el gluten, pero, bueno, entonces que quiere comer pasta y no, pues, nada. Una manera más de incluirla. Bueno, he comprado este repollo. Tengo pensado hacer el relleno este de los rollitos de primavera, que lleva repollo, zanahoria así ralladita, carne picada, no sé si lleva vino. Bueno, pues, eso me encanta. Y, bueno, es que esto es que punde un montón. O sea, me dará para hacer eso y para comértelo en crudo, en ensalada, rallado. Está buenísimo. Frote de cake, que es de hace poquito novedad. Y hay varias variedades. Teníamos el brote de rabanito, creo que era, de soja, brote de esto, de cale. Y, ¿qué más, qué más, qué más? ¿De brócoli, puede ser? No recuerdo bien. Creo que había unos cuantos, cuatro o cinco variedades. Y, nada, he decidido traerme esto, que no lo he probado nunca. Ah, de alfalfa también había. La alfalfa sí que la había probado. Y, nada, digo, bueno, voy a traerme esto, a ver qué tal es la ensalada. Y, si me gusta, puedo repetirle, porque barato no es, ¿eh? No es barato. Menta poleo, que me gusta mucho para después de comer o para la tarde, para la merienda. Me gusta, me sienta muy bien al tomado. Zanahorias. Uvas, que mirad qué buena pinta tenían. Y, además, estaban muy bien de precio. Creo que estaban, bueno, ahí lo dejaré. Y, como son frutos de temporada, pues, hay que aprovecharlo. La verdad es que tiene muy buena pinta. A ver qué tal. Pan de molde de espeta integral. Este es el que uso yo para hacer, por ejemplo, tostadas francesas, que simplemente son. Bueno, cojo las claras, las vato, las claras y un huevo a lo mejor, o simplemente claras. Las vato, le echo un poquito de stevia, un poquito de canela. Sumerjo este pan, o dos rebanadas de pan, en las claras y a la sartén. Y eso, para desayunar, está buenísimo. Y a Nicolás también le gusta mucho. Bueno, no es que le guste mucho, es que es lo que no tiene otra opción, más que no le compre otro pan. Y se lo hago con mantequilla de cacahuete y cacao puro. Le encanta. Le hago como una crema, tiro en los sillas y le gusta mucho. Y también lo uso, en lugar de untarle a eso, también le uso muchas veces mantequilla de avellana o de cacao, o sea, de anacardo. Eso sí que está bueno. Todo eso con cacao. Y a mi niño es que le encanta, le encanta eso. De hecho, lo que está brindando estos últimos días. Es que me lo pide, o sea, que se vuelve loco. Yo soy una fruta, genial. Otra maguita. Esto es de kakis. Bueno, pérsimo. No sé por qué lo llaman kakis, porque el kakis siempre ha sido ternito, vaya. Va a comérselo con cuchillas y ahora ya son duros, son pérsimos. Y está muy bueno. Estos últimos que he comprado me enseñó, bueno, bueno. Pimiento verde. De estos de freír, largo. Espárragos troceados, de estos congelados. Estos espárragos están que te mueres. A mí, la abertura congelada del mercado, me encanta. O sea, es que está buenísima. Está buenísima. Y esto, tenéis que probarlo. Sigo. Mandarinas. Que la semana pasada me salieron muy buenas y esta semana repito. Pepino. Pepinos normales. Kiwis. Los he metido en esta mini bolsa. Son surprise y estaba muy bien, muy bien de precio. Claro, estaba muy bien de precio, ¿sabéis por qué? Porque estaban blandísimos. He tenido que estar ahí catando uno por uno para no llevarme los que estaban súper blandos. Pero, bueno, yo creo que saldrán buenos. Y esto aguanta, ¿eh? Si están duritos, aguantan bastante. Ah, esto hace un capricho. Un capricho porque es que odio abrir la granada. Compró dos granaditas. Me encantan, pero eso de tener que pringar... Es que se me ponen los dedos negros, sí. Me podría poner guantes, pero no lo hago. Y al final se me ponen las uñas súper negras, asquerosas. Bananas. Así más bien enteritas. Espinacas. Bueno, las espinacas... Es que me hago tantas cosas con espinacas. Me encantan. Salteadas. Me gustan rehobadas. Me gusta... Para el desayuno me las pongo muchísimas veces. Hacía la sartén. La salte un poquito. Con alguna especie que tenga así... Que tenga pimentón. A mí que con el pimentón me gusta mucho de la vida. Pero, bueno, alguna especie así que tenga picantita con pimentón y tal. Y después le echo a mi huevo y mis claras de huevo. Y es que ya debe estar metiendo verdura ahí a una comida. Que es súper importante meter la verdura. Y está buenísimo. A mí me encanta. Y también hago tortitas verdes. Con... O sea, hago las tortitas normales con harina de avena. Y le echo unas cuantas espinacas y las abato. Y salen buenísimas. Y eso con chocolate está rico, rico. Pues quiero una mezcla de estas de lechuga primavera. Que tiene un poco de todo. Y también está en baja de precio. Y ya por último os enseño esta infusión. Que me gusta mucho para después de comer también. Porque, no lo sé, a mí me gusta siempre tomarme... Cuando termino de comer me tengo que tomar una infusión. Y normalmente me tomo alguna digestiva o el menta polio o manzanilla. Y es que si no me lo tomo es como si me hubiera comido. Eso siempre después de almorzar. Y... Hombre, mi trocito de chocolate también. ¡Ay, sí que peco! Bueno, pues ya está. Lo que pego ya está todo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pues ahora tengo que recogerlo. Pues nada, eso ha sido todo. Espero que os haya dado ideitas para ir a la compra. Pues ya sabéis que mis compras son muy básicas. Porque normalmente siempre compro fresco y cuatro básicos, ¿vale? Para cocinar. Pero bueno, así también, pues, no sé, aporto un poquillo de ideillas. Porque os voy diciendo cosillas que hago y tal. Y nada, pues, que lo que os he dicho muchas veces es que os subir recetas para eso. Para si os gustan y tal. El hecho de la comida sana. Que a mí me encanta. Es que me encanta hacer recetas. Estoy siempre inventando cosillas. Y nada, pues, todo lo que pueda aportar, pues, supongo que bienvenido será. En fin. Que no me enrollo más. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido un poquito. Y nada, que os dejo ya. Que tengo que recogerlo todo. Que se me ha hecho muy tarde. Que un besito muy grande. Que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y que... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!